Música Con el amigo que vino de Suipacha Don Mariano Yo no, yo no Y mire lo que acaba de encontrar el muchacho Dice Regimiento de Granaderos a Caballos General San Martín Escolta Presidencial Escolta Presidencial No es cualquiera Granaderos Escolta Presidencial Impresionante ¿Dónde dijiste vos? ¿Dónde dije qué? Al lado del Camino Real Hay que darle de este lado entonces Arrancamos de primera Acabo de encontrar esta Malla de reloj Mujer Mirá que loco y no me suena con el pinpointer ¿Cómo son las cosas? ¿Con este sigue? Sí Cerámica Cerámica Sí Linda señal Linda señal Yo acá tengo un bodoque, esto es una pila, este es el carbón de una pila, me sirve para el electrolisis. Acá unos pedazos de hierro míos extraños. Ah, las de aluminio, mirá que buena, de un peso, del 64. ¿Qué copada? ¿1964? Sí, puede ser que esa villa se ha diseñado también. Muy buena. Acabo de encontrar una botella, una botella de cerámica, del culo de una botella de cerámica, la base, que no sé qué es, si es de perfume, cerveza, ginebra, ginebra no, no es bolsa, porque la bolsa era lisa, pero esa, es buena señal, señal que hay cosas viejas, puede ser que haya habido una quema de basura por acá vieja, antiguo. muy buena, mirá quinta base, ya vamos a averiguar de qué. Gracias señal, a ver Don Nacho, querés la pala grande? Óxido, sí. Uy, atención con eso, ¿no? ¿Qué es una máquina? ¿No es la espuela? No, no es la espuela ni en pedo, ¿no? ¿No es para hacer los ravioles, para cortar los ravioles? Ah, hay capa nomás. Es de aluminio parece, ¿no? ¿Por el óxido? Sí, parecido. ¿Vos querés decir? No, pero está bueno. Sí, aluminio, o sea, no como lo coso. O sea, algo que sea un coso, un adorno de algo, pero no, para mí que es eso. Debe ser para cortarlo, cuando cortaban los... La maquinita, sí. Sí. ¿Te acordás que viene uno de mano? Ese, sí. Es espectacular. Una abrelata. Acá está la otra parte de la abrelata. ¡Vamos! Juntando la basura TAB, no te puedo creer ¿Una tapita de TAB? ¿Vos no la conociste? ¿Una gaseosa tipo Coca-Cola? Pero las primeras dietéticas que venían Que eran venenosísimas Una TAB TAB, no te puedo creer Oh, mira que lindo Un encendedor Buen día Hola, ¿cómo va? 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 Una tapa de azucarera Mirá Una tapa de azucarera De acero inoxidable ¿Cómo ve las historias que tendrá? Los mates que tendrá Esto es lo lindo de la detección, ¿no? ¿Cuántas historias tendrá esta azucarera? ¿Cuántos mates? ¿Cuántas charlas? ¿Cuántas malasangres? ¿Cuántos llantos alrededor de la azucarera? Y bueno, uno se imagina y piensa Vamos a seguir Recién sacada 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 Gracias por ver el video